La leyenda de los dos lobos Esta leyenda ha sido transmitida a través de generaciones y ofrece una valiosa lección sobre la importancia de nuestras elecciones y cómo éstas pueden influir en nuestra vida. La leyenda cuenta que un viejo indio Cherokee estaba hablando con su nieto acerca de la vida y le dijo Mi querido nieto, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla constante entre dos lobos. Uno representa el miedo, la envidia, la ira, la tristeza y la duda. El otro representa el amor, la alegría, la paz, la generosidad y la fe. Ambos lobos luchan dentro de nosotros cada día. El nieto, intrigado, preguntó, abuelo, ¿quién ganará la batalla? El abuelo respondió, el lobo que alimentes. La moraleja de esta historia es que nuestras acciones y pensamientos influyen en el resultado de esta batalla interna. Si alimentamos el lobo del miedo, la ira y la envidia, estos sentimientos crecerán y se apoderarán de nuestras vidas. Pero si alimentamos al lobo del amor, la alegría y la paz, entonces estas emociones positivas guiarán nuestro camino. Es importante recordar que cada día tenemos la elección de que lobo alimentar. Si queremos una vida plena y feliz, debemos alimentar al lobo del amor, la alegría y la paz. Espero que esta leyenda les haya dejado una valiosa lección que puedan aplicar en sus vidas diarias. Gracias por ver este vídeo. Para más historias no dudes en suscribirte y darle like al vídeo, es un clic pero nos ayudas un montón.